Bueno, ahora de un asunto, de un tema que va a tener lugar la semana que viene, de un evento, va a tener lugar el próximo viernes. Está el día como hoy, la semana que viene, el estadio Antonio Peroles de Roquetas va a ser escenario de un partido de fútbol muy especial. Y digo especial porque va a ser un partido de fútbol benéfico, a beneficio de la asociación Asperger Almería, pero un partido que va a servir para rendir homenaje a alguien muy especial, a alguien muy vinculado al deporte, entrenador personal, yo creo que de los más conocidos de nuestro país, sobre todo desde que se dio a conocer su relación con personas como nuestro paisano David Bisbal o la propia Rosa López. Dicen que era el entrenador de las estrellas, ahora está en ellas, está con ellas, con las estrellas. Eduardo Mena falleció recientemente y sus amigos, los amigos del deporte, quienes le querían, quienes compartían con él muchos raticos buenos, han decidido reunirse para llevar a cabo este acto que le va a rendir homenaje, que va a rendir un ratito para pensar en él, para que todos nos acordemos de él, pero sobre todo para recudar fondos para la asociación Asperger Almería. Hay todo un equipo que está dando vueltas para organizar todo esto, para que todo salga bien y para que sea un éxito, y al frente de ese equipo hay un compañero nuestro, un compañero periodista en las labores informativas de Canal Sur, al frente de deportes, el compañero amigo y paisano Ángel Acién, quien está conmigo ahora. Ángel, muy buenas tardes. Hola Alfredo, buenas tardes. Bienvenido, bienvenido. Un placer, muchas gracias por la invitación. No hombre, gracias a vosotros por lo que hacéis. Yo creo que era justo realizar este homenaje a Eduardo Mena. Mucha gente le quería, mucha gente le trató. Era una persona que no pasaba por la vida sin pena ni gloria. Era alguien que brillaba y que nos ha marcado a muchos. La palabra, como tú has dicho, es justicia. Era justo hacerlo. Esta mañana tenía una charla con una de las personas que está colaborando y dice al principio me enfadé contigo porque me ha removido todo, me ha hecho recordarle aún más y bueno, nos ha pasado un poco a todos, algo parecido, que son muchas emociones, pero nos sentimos en deuda con alguien que hizo tanto por los demás, que fue tan generoso, tan noble, tan solidario. De hecho, este tipo de eventos, yo llegué a ello a través de Eduardo. Eduardo, esta semana uno de los participantes, Donato, el mítico Donato, el autor del gol más veterano de la historia de la Liga, que va a venir desde La Coruña, se va a poner la foto después de mucho tiempo, decía que Edu tenía la virtud de juntarnos a personas que no nos conocíamos y unirnos por una causa común y siempre era buena. Y es verdad, es que ese era el don que tenía, de hacer equipo. Y esta vez le va a tocar hacer de estrella, lo charlábamos esta semana en la radio, que él no quería nunca protagonismo ni estar en primer plano, pero no va a tener más remedio que aguantarse allá arriba y ver como tanto amigo y tanta buena gente de Almería le rinde el homenaje que merece. Yo creo que le vamos a dar una alegría. Esa persona que te decía y que te culpaba de remover tantos recuerdos y tantos momentos, yo creo que te decía la verdad, ¿no? Porque cuando uno se enfrenta, cuando uno acude a un evento como este y conoce a la persona que se homenajea, como en este caso Edu Mena, pues es inevitable que se le recuerde. Pero aún así le estamos haciendo un bien, porque siempre se dice que las personas se mantienen con nosotros a pesar de su fallecimiento, se mantienen si las seguimos recordando. Y yo creo que momentos y eventos como este lo hacen posible. O sea que podemos decir que Eduardo sigue con nosotros y que seguirá durante mucho tiempo. Un evento para recordarle, para recordar a Edu, y como decía al principio, también para hacer una buena labor, una buena acción con los amigos de Asperger en Almería, ¿verdad? Sí, porque mira, lo contaba Amparo García, que es una fenómena. Por cierto, profesora y directora durante tantos años en Aguadulce y ahora vinculada de nuevo con más actividades si cabe, porque esta semana para hablar con ella, yo se lo digo, digo, de profesora no sé, pero ahora que está jubilada no hay manera, siempre está en acto, siempre está en evento. Y Edu fue a verle. Edu fue a verle una semana antes de su fallecimiento. Él por cuestiones personales tenía mucha sensibilidad con este trastorno del espectro autista. Y a ellos también le pidieron un favor para llegar a David, que tantas veces lo ha hecho. Siempre ha sido el vehículo para conseguir mensajes, favores, cosas que quedan en la intrahistoria, pero que siempre detrás estaba Edu. Y hemos querido que tuviera de nuevo un trasfondo solidario, que fuese para el Asperger, una entrada muy simbólica, dos euros. Ya van por cierto y me han dado la alegría, vamos ya cerca de las 3.000. O sea que la respuesta está siendo emotiva, impresionante. Almería, Almería, Almería tiene estas cosas. Cuando se echa para adelante no hay quien la pare. Y va a ser por Edu Mena, va a ser por el Asperger y va a ser también para esas personas que llegan desde La Coruña, desde Barcelona, desde hoy he hablado con un jugador, uno de los poquitos que ha militado en el Madrid, en el Barcelona, muy anónimo, no va a ningún lado, muy discreto. Va a estar también el viernes en Roqueta. O sea, quien ha hecho ese esfuerzo, por supuesto sin cobrar nada, porque también me preguntaban, bueno, qué famosos vienen, hombre, teniendo en cuenta que lo hacen de corazón y con buena voluntad, pues para mí son los mejores. Para mí es como si vienen a las mayores estrellas del mundo, porque hay otro tipo de eventos que se realizan previo pago. Están muy bien, pero no es lo mismo. A Roqueta vamos todos porque queremos estar en esa cita solidaria, porque queremos rendir homenaje a un amigo. Y van a ser muchísimos, futbolistas, artistas, y creo que te lo comenté el otro día, viene el mismísimo Iron Man. Atención los peques, que va a ser una experiencia inolvidable. ¿Iron Man va a estar en el partido? Y unos cuantos más superhéroes, pero es que Iron Man te aseguro que impresiona. Qué bueno, qué bueno. Ya lo verás. No es para menos, Edu lo era, era también un superhéroe para muchos, así que no está mal traído ese guiño a Marvel y los superhéroes. Eran superhéroes, lo has clavado. Ciertamente. Bueno, las entradas todavía están a la venta, siguen estando a la venta. Hay también fila cero para quien quiera colaborar, pero yo creo que lo suyo es que vayamos allí, llenemos el perole y le aplaudamos y recordemos a Edu Mena. Y sobre todo aplaudamos también vuestra labor generosa y altruista de hacer esto. De hacer esto por Edu, de hacer esto por Asperger Almería. Esto no tiene precio. Esto es un trabajazo. Montar este tipo de eventos... Sí, sí, pero nobleza obliga. Y tengo que ser agradecido, aunque te cuele alguna cuñita, pero de verdad es que me sale del alma porque sin esa cadena de favores mágica que se formó instantáneamente no sería posible. El Ayuntamiento de Roquetas nos da el estadio, estamos en su casa. Pero es que la cadena Senators de Hoteles Playa va a alojar a todos los futbolistas. La fundación de la Caixa es la que le da el impulso económico a que siga haciendo la asociación de Asperger en sus actividades. Pero si necesitamos camisetas nos las pone Guillermo Blanes. Si necesitamos un seguro lo pone Grupo PAC. Si necesitamos regalos para los niños Joaquín de Publifiestas Conde. Es que es todo así. Cada llamada tenía un sí por respuesta. Dime, ¿qué necesita? ¿Una ambulancia? Ambulancia Esquevedo. Te podría estar así toda la tarde. Pero sin eso, Alfredo, no se podría hacer. Y si tener a Luis Malpica y a Pepe Callejón y a los que están ahí reclutando jugadores y pensando detalles y yendo al estadio y buscando hortalizas también de biosabor para que se lleven las estrellas el recuerdo de la hortaliza almeriense que es la mejor del mundo y vean los productos que hacemos. Cada detalle cuenta, ¿no? Para que sea un día redondo y que Damar y que Edu y que Diego, que son los hijos de Eduardo Mena, salten al campo y vean lo que hizo su padre, ¿no? Y cuántas personas le dan las gracias. Y que esos pequeñajos que vienen de la escuela de fútbol de Roqueta o de la fundación Mavi, inmigrantes, que digan, oye, ser buena persona merece la pena. Oye, te lo agradecen, te lo recompensan, ¿no? Fíjate el legado que nos ha dejado Edu, ¿no? Esa es la enseñanza que queremos transmitir. Cuánta buena gente alrededor de este evento capitaneados por una persona excelente y un compañero magnífico como eres tú, Ángel. Ángel, muchísimas gracias. Enhorabuena por lo que hace. Gracias a vosotros. Gracias por mantener vivo el recuerdo de Edu Mena. Y nos vemos el viernes en el Peroles. Nos vemos seguro. Paso lista y te espero, Alfredo. Ahí estaremos. Un abrazo, compañero. Hasta pronto. Gracias, amigo. Hasta el viernes. El viernes es este partido en homenaje a Eduardo Mena, exfutbolista, entrenador, preparador personal. Murió recientemente a los 56 años de edad. Y se le rindo homenaje con este partido de las estrellas que se está organizando y que va a tener lugar, como digo, en el Estadio Antonio Peroles de Roquetas de Mar. El próximo viernes.